Vamos a hacer la petición de el misterioso fuego Fatwa. Fatwa tiene que demostrarle a Toño el viento en la vereda del viento. Por la noche. No, espera, espera, espera. La vereda del tiempo. Vamos aquí. Y por la noche. Y por la noche, nos acaban de decir. Hasta por la noche. Así que, vamos a ver. Tenemos que ir por ahí. A ver. ¿Algún Pokémon? ¡Oh! Pero si tengo a Chimchar ya. ¿Ya? 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 Ya lo tengo. Oye, si me dejan... Si me dejan capturar más Chimchar. ¡Ja, ja, ja! Amigo mío, Chimchar. Estás enfrentándote a tu hermano... A tu hermano mayor, ¿eh? Yo, ¿qué quieres que te diga? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me vais a poner a mí un Chimchar? Sí, ya, ya. Este será el cuarto que capture. Pero vamos, vamos, vamos. ¿Me hacen capturar otro Chimchar? ¿Me hacen capturar otro Chimchar? Pero si tengo tres, ¡ya! Vamos a enseñarle... Pero si lo llevo a saber... Estáis tomando el pelo. Es que esto es una tremenda tomadura de pelo. Vámonos, vámonos. Bueno, pude haber ido a por... A intentar algo. ¿Y por qué Ponita está...? No lo entiendo. No lo entiendo por qué Ponita... Ahora me ponen ahí y tal. Si ya se lo había entregado. ¿Dónde está el... El Toñato este? No lo veo. Era un Chimchar, señora. Que tengo cuatro. Con el suyo tengo cuatro. Este es nivel 12. Este es nivel 12. Me... Tiene velocidad. Vale, te voy a entregar este. Me da igual. Vamos a Chimchar. Ese es justamente el fuego que vi. Efectivamente, señora. Ay, gracias a Dios que me tenéis a mí. Investigando todo esto. Anda, un fuego Fatuo. Ayuda. Ayuda, Fatuo. Ayuda, Fatuo. Corre por tu vida. Jejejeje. Fatuo. Y el... Pokémon Fatuo. Vale. Un Chinchar. Pues nada. Una misióncita. Una petición hecha. Súper remedio. Vale. Eh... Desbloqueado el material. Vamos a ver este porque... Debería... Debería tener lo que me pide. Vamos a ver qué es lo que me pedía. Porque debería tenerlo, eh. ¿A poco me han dado los tres ojos? Vamos a ver si se refiere... A Petitlin. ¡Sí! Son inconfundibles, chiquitín. ¿Nos prestas alguna de tus ojitas? Dime, ¿has encontrado lo que te pedí? ¡Sí! ¿Que era un Pokémon? Sí, claro. No lo sabías. Las hojas que necesitan para ver la medicina provienen de este Pokémon. Que comparte con nosotros muy amablemente. Eh... Que el material se saca de un Pokémon. Mira. Yo con esto no puedo. Les tengo... Eh... Pavor. Me niego. En rotunda fabricar esas medicinas. Anda, no seas tonta. Entiendo que te puede dar miedo de buenas a primeras. Pero por lo menos haces el esfuerzo, chiquita. Chiquilla. Mucho peor es vivir en la ignorancia. Piensa en todo lo que están haciendo por la villa en la división de investigación para jugarse la vida para completar la Pokédex. Que no caiga en saco roto. Sí, tiene razón. Pero entenda que me cueste tan de repente. Pero lo intentaré. Se lo prometo. Empiezo por este pequeño de aquí. Vale. Vale, 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 vale. Vale, super remedio. Vaya lupu. Vale. Otra petición completadita. Llevamos unas cuantas, eh. Vamos a ver. Peticiones. No sé cuántas llevo, eh. Tengo 45 pendientes y... Bueno, 45 pendientes, no, 48. He visto una petición número 48. Selos. Me falta... El... El azul. Un extraño Pokémon. Un Duxnoul. Que no tengo. Choy te ha pedido que vayas a intermediar con Tao. Para que venda nuevos productos. Esto no lo tengo. Una cola con mucho glamour. Ha visto un Pokémon que se escondía tras unas rocas. Que movía una cola con un glamour exquisito. Vamos a ver si se trata de Bounsely. Porque dudo mucho que sea Bounsely. Yo creo que es un Tepig o... No, Tepig no. ¿Cómo se llama el otro? El de tipo psíquico. El Bounsely yo creo que detrás también tiene algo así. Y... Es que... Es que tras una roca... Esto no puede ser. Es que... No se me ocurre... Vamos a ver este. Este... Tras una roca. Es que la clave... Es que no se. No se. No se chicos. No caigo. Vale. Pues esta... Se queda pendiente. Cerros de este y este no puede ser. Todo sobre Magikarp. Entrada completa en Magikarp. No todo es de color... De rosa. Vale. Hay que completar la de... Tal. Más productos nuevos. Nada. Florece o no florece. Cherrim. Volutas. ¿Cuántas tengo? Tengo 22. Ah, no. Como agua de mayo... Tal está preocupado por un sudagudo que no parece tener un aspecto saludable. Le preguntaré... Vale. 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 Vamos a... ¿No? Vale. Hay que... Hay que irse. Así que vamos. Vamos a hacer una misioncita. A ver si... Una petición. Yo creo que tiene que ser el de tipo psíquico. El que me están diciendo. Pero no tengo... No tengo ni idea, la verdad. Igual... ¿Dónde... ¿Dónde es la petición? Ah, mira aquí. Uf. Igual... Interceden, ¿eh? En la misión... En la petición... Hay sudagudo. Vale. Tengo que ir por ahí. Parece que no tiene apenas savia en las venas, así que... Eh... Probé a darle unas cuantas vallas. Pero por muchas que coman, me da la impresión en nada en absoluto. Qué raro. Había pensado que se parece a un árbol, quizá hiciera falta regarla con agua. Quien sabe. A lo mejor recupera energías si usas contra él el movimiento hidropulso. ¿Es verdad? Tengo asamuros, ¿no? Con hidropulso. Así que perfecto, podrás recuperar el agua. Ahí ya voy. ¿Udo? ¿Udo? ¿Qué nivel? 26. ¿Pero tendré que matarlo o que capturarlo? Vamos a intentar capturarlo a ver si me dicen algo. No te queda otro que derrotarlo. Vale. Voy a hacerle un... Un ultrapuño yo creo que le matará. No, no le mata. Trampas rocas. Nada, otro ultrapuño. Y de loquís. Querer salvar a un sudogudo y terminar matándole. A lo mejor es que el agua no le hace gracia. Claro que no. No lo sabía. Sudogudo. ¿Qué mete dura de pata la mía? Por conocer bien, tal, trabajando duro en la boquete, la gente. Como agua de mayo. Joder, peso bol. No quiero peso bol, tío. Te lo digo en serio. Vale. Hay una nueva petición. A ver qué le pasa a este. Echarme una mano. Cuando me atacó Hipoudon alfa, se ve que con el susto perdí mi amuleto. Tengo que recuperarlo sea como sea, pero no lo logro. Vale. Tendré que... Tendré que... Vale. Ya lo veo. Vamos a matar al Hipoudon alfa. Y ya veo dónde está la lucecita. Hipoudon alfa. Vamos a... A machacarlo. Tenía que haberle hecho Hipoudon. ¿En serio? Fuerza de Quina. Cómo no. Hemos evitado el ataque. A ver el Diodut avalancha. De 1, 2, 2... Joder, macho. ¿Qué nivel tienes? No me lo puedo creer. Tengo que matarle de 1, eh. Golpe crítico. Fuerte. Y aún así. Me lo mata. Pues sacaré a Torterra. Voy a matarlo, eh. Voy a matarlo. No me voy a complicar la vida. Le hacemos un hoja aguda a los dos. Y listo. Lo suyo también sería el... Tratar de capturarlo. Pero... Voy a pasar 10.000. Vale. Hoja aguda. ¿Y qué Pokémon está de primeras? Raijon. ¿Me dejará capturarlo? Porque este Hippodon no lo tengo. Tengo el oscurito. Vale. ¿Capturado? Pues perfecto. En menudo hacha estás hecho. No se derriba así como así un Hippodon como ese. Mi amuleto vuelve con papá. Ahora lo que tal. Un detallezo por tu parte. Te he acostumbrado al amuleto. Volveré a perderlo como estas. Amuleto perdido. Vale. Perfecto. Vale. vamos aquí sí, vamos aquí de aquí yo creo que podré salir nos curamos un ratito vale y de aquí, ¿qué? ¿más peticiones? no, ¿verdad? no hay más peticiones encomiendas, peticiones eso es lo de los cherry involutas nocturnas en todo en color de Roselia Psyduck te ha pedido medicamentos para calmar el dolor de cabeza ve a Villa Jubileo recarga los medicamentos a ver a ver ¿dónde tengo que ir? tengo que ir a la Villa igualmente vamos a ir a la Villa vamos a hablar con este señor que grande Rafael Nadal otra vez ganando yo es que me quedo alucinando con él vale no sé por qué me salta lo de los otros pero volver a la Villa vale vamos a terminar esta petición o estas dos peticiones que he visto ahí y vamos a ver a dónde tengo que ir ahí vamos a cruzar ya por aquí y ya está mira los Bidoff ahí en el tejado que curretes la última tendencia entre los entendidos de los hongos son una misteriosa seta que crecen a lomos de un Pokémon si no recuerdo mal la cuestión es Parasek que me ha dicho desde hace 20 años a la micología la búsqueda de las setas es decir esto no es cierto de un veterano podrías imaginar crece sobre Parasek ¿me vas a enseñar un Parasek? tengo un Parasek y bien gordocho que es Alpha ten cuidado que es Alpha o era Alpha era Alpha era Alpha sin embargo mi experimentado ojo tras 20 años estudiando el hongo me dice que lo que se ha movido no ha sido el Pokémon sino la seta te lo has creído como si ibas a hacer cierta criatura imagínate que fuese la seta la que controlas el Pokémon me da escalofrío solo de pensarlo vaya pedazo de seta vale trufa dulce vamos a salir de aquí peticiones volutas no turnas nada no todo es color lo de los Sairac es que lo del Pachirisu es complicado pérdida en el Pantanal ah la hermana tío montaursaluna tal señala azul vale Pantanal carmesí una cola con mucho glamour y esto no inviable ah me falta la 46 y 47 fíjate vale tengo que ir al al centro galaxia vayamos al centro galaxia me faltan ahí peticiones ah mira será aquí la 46 y 47 no solo una esta ¿cuál es? me faltan unas cuantas por medio vale vale vamos a ver los es que estás buscando un medicamento para los dolores de cabeza de Sykatak tengo justo lo que necesito, la medicina secreta Toma Perfecto Curar el Pokémon completamente Vale, ahora tengo que ir a donde el Clan Diamante ¿Y esta? ¿Qué me dice? ¿Esta es la cocinera? Anda, mira, dos por uno Ya tengo un Croaboon para ti, amiga mía Toma, te lo regalo Vale, pues otra petición hecha Esta parece la enfermera Joy Almira Joy No sé, eh Vale, el remedio Señora Tagse podrá volver a andar pronto Gracias a ti al Croaboon Vale Joder, que fácil Hacerlas así es muy fácil Vale, vámonos a Sería guay Poder volar como tú quieras cuando tú quieras a los puntos del mapa sin tener que venir hasta aquí A la base del... A la base del... Bah, me da igual A la base del paramoque y tal, total Lo que vamos a hacer Vamos a entregar esto Podemos volar directamente aquí Así que... Más rápido imposible Y... Y... Aquí estamos Dolores de cabeza Vamos a probarlo Syrac Confusión Dices, eh... Que es una medicina secreta del equipo Galassia Sois Villajubilo... Tal... Vale, 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 vale Hechita Previvir máximo, eh Vale, eh... Vamos... A... Gastar esto En Infernape Un nivel Esto que es Super Remedio Otro de estos Vamos a darle esto a Samuroth Eh... Primero la defensa Y el PS Medicina de Estado Y ya está, ¿no? No tengo nada más que... Que... Que dar y quitar Crear No puedo... Cocinar Lo que... Quieren, tío Y esto Y esto no voy a crear más Hemos dicho por ahora Vale, pues... Por aquí lo dejo Y ya el siguiente Creo que voy a seguir... La historia, eh...